Hola, muy buenas. Soy el Dr. Galdornik. En este vídeo os traigo la primera parte de la Guerra de los Cinco Reyes en el Sur. Pero antes explicaré unas cuantas cosas para aclarar conceptos. Lo primero es que los Siete Reinos no son siete. Eran siete en el momento en el que los Targaryen los conquistaron. Pero actualmente hay nueve regiones provinciales. La primera es el norte de los Stark, las Islas del Hierro, los Greyjoy, y el tridente, que está en amarillo, de los Tully emparentados con los Stark. Y cuando Robb, Stark y los Tully se rebelan contra el trono de hierro, los Tully se convierten en vasallos de Invernalia. Por tanto, Robb se convierte en rey en el norte y el tridente. Luego están las Tierras de la Tormenta, que es de donde vienen los Baratheon, las Tierras de la Corona, que es donde está el desembarco del rey. Y algunas islas como Marca Deriva o Rocadragón, el Dominio, los Tyrell, y las Tierras del Oeste de los Lannister. Y luego también, pues Dorne y el Valle de Arryn, que en esta guerra de momento no han participado, así que iré con los demás. Ahora bien, ¿qué feudos de todo esto tienen Robert y sus hermanos? Vamos a verlo. Antes de la rebelión de Robert, Robert era el señor de Stormlands o Tierras de la Tormenta. Y al hacerse rey, se las tendría que haber dado a Stannis por ser el hermano del medio. Sin embargo, se las dio a Renly. A Stannis, en su lugar, le dio Rocadragón y otros territorios en lo que es la Bahía de las Aguas Negras. O Blackwater Bay, que lo pone ahí. ¿Y qué otros territorios son, aparte de Rocadragón, que lo he rodeado en rosita? Pues el rodeado en azul es una isla llamada Marca Deriva, que es el asentamiento de una familia muy interesante. Esta familia se llaman los Velaryon. Los Velaryon son una familia de sangre valyria que tienen los mismos rasgos que los Targaryen. Pelo plateado y ojos púrpura. Y muchas mujeres de esta familia se han casado con reyes Targaryen. Y muchas princesas Targaryen se han casado con Velaryon. Por tanto, tienen un mogollón de sangre juntos. Comparten mucha sangre, son familia. Y hubo un tiempo donde fueron la familia más rica de Poniente por encima de los Lannister. Y todavía en la saga controlan decenas de barcos y son muy poderosos. Pero no se sabe muy bien todavía a quién tienen lealtad. Pero para el momento que voy a narrar es a Stannis. Bueno, y explicado todo esto, ya por fin comienzo con la acción. La cosa empieza con Meñique. Meñique junto con Jon Arryn y Stannis estaban investigando el hecho de que los hijos de Cersei Lannister eran bastardos entre ella y Jaime y no hijos de Robert. Meñique entonces le ordena a Lysa Tully, hermana de Caitlyn, envenenar a Jon Arryn, esposo de Lysa. Tras esto, Stannis huye a Rocadragona convencido de que ha sido Cersei. Cuando Cersei es inocente de esto. Después le ordena a Lysa enviarle una carta a Catelyn y a Ned acusando a los Lannister. Robert viaja a Invernalia para pedir a Ned que se convierta en la nueva mano del rey tras Jon Arryn. Y durante su estancia en Invernalia ocurre otro improvisto. Bran en una torre se encuentra a los gemelos Lannister teniendo relaciones sexuales. Y tras esto lo arrojan y se queda paralítico, aunque su intención era matarlo. Después, Ned y Robert y los Lannister se van a Desembarco del Rey. Y un sicario con un cuchillo de acero valyrio intenta asesinar a Branagh. El quien envía a este sicario se explica en Tormenta de Espadas, pero no me voy a poner a explicarlo. Si queréis saberlo os lo leéis, en la serie no se explica. Y os puedo garantizar que Cersei y Jaime no tienen nada que ver con el sicario. Catelyn viaja a Desembarco del Rey con Ser Roderick queriendo informar a Ned. Sin embargo, Meñique y Varys, con sus espías, se han enterado de la situación y la interceptan. Meñique le dice que ese cuchillo fue suyo, pero que lo perdió en una apuesta con Tyrion Lannister. En el viaje de Catelyn, de vuelta a Invernalia, se topa con Tyrion y lo manda a arrestar con caballeros de su padre. En Represalia, Tywin envía a Jaime con una partida a emboscar a Ned y a sus hombres. Y Ned es herido en la pierna. Como segunda represalia, Jaime regresa a las tierras del oeste y reúne fuerzas para invadir las tierras del Tridente. Y cerca del Colmillo Dorado, que es una muralla que separa las tierras del oeste del Tridente, tiene un choque militar con vasallos de aguas dulces. Y Jaime los derrota. Por otro lado, Tywin envía a Gregor Clegein, o la montaña, a atacar los pueblos que he rodeado aquí en Azulito. Y en represalia por estos saqueos a sus tierras, Hoster Tully envía hombres a la capital para denunciar al rey Robert los saqueos. La mano del rey Eddard Stark reúne hombres de Robert comandados por Zoros de Myr y Beric Dondarrion. Y los envía a luchar contra la montaña. También sentencia a juicio a Tywin y a sus oficiales. Pese a llevar los estandartes del rey, los hombres de los Lannister masacran gran parte de la partida de Beric. Pero Beric resucita por Zoros y más tarde forman un grupo de guerrilla llamado la Hermandad Sin Estandartes. Edmurt Tully reúne un gran ejército de más de 10.000 hombres en aguas dulces. Pero Jaime captura aguas dulces y parte del ejército huye. Y Tywin, por tanto, captura fácilmente castillos que se rinden sin presentar batalla. Y también captura Harrenhal. Poco tiempo después, Robert Baratheon muere por un jabalí tras ser drogado por Cersei Lannister. Eddard Stark ya había descubierto la verdad de los hijos de Cersei. E intentando arrestar a Cersei y a Joffrey, es traicionado por Meñique y sus capas doradas. Y por tanto, Ned Stark es arrestado. Renly Baratheon, hermano de Robert que estaba ahí, huye con los hombres personales de Robert hacia Bastión de Tormentas. Quedándose Ned abandonado a su suerte. Tras todo esto, Robert Stark se pone en marcha y reúne a 18.000 hombres comandados por sus vasallos. E viaja al sur. Divide sus fuerzas en dos. Una con los Frey, donde acuerda con Walder Frey casarse con una de sus hijas. Y esta fuerza la envía por el oeste. Y la otra la envía al mando de Rosvolton por el Forca Verde. Catelyn y el Pez Negro se van del Nido de Águilas, donde Lysa les ha dicho que se niega a entrar en guerra contra los Lannister que atacan las tierras de los ríos. Brynden y Catelyn viajan en barco al norte y se unen a este ejército. Y Brynden se convierte en un comandante militar astuto de robo. Tyrion, por su parte, también se ha hecho con clanes de las montañas del valle. Y les convence de unirse al ejército de su padre a cambio de recompensas. Tras esto, tienen lugar tres batallas importantes. La primera está en el Forca Verde, comandada por Tywin Lannister y por clanes de las montañas. Tywin se lleva el ejército grueso y el ejército norteño, comandado por Rosvolton, pierde miles de hombres en esta batalla. Siendo el resultado una victoria táctica de los Lannister, la segunda es la Batalla del Bosque Susurrante, donde Robert Stark, junto con restos de ejército ribereño, capturan a Jaime con facilidad y aplastan a su ejército. Y luego el ejército que estaba asediando aguas dulces es aplastado en la Batalla de los Campamentos de una forma rentable. Por tanto, Robert Stark en este punto va ganando la partida bastante. La situación en la que se queda el mapa es con Robert Stark y los Tali dominando el noroeste del Tridente y con Tywin atascado en Harrenhal. Tywin ya no puede aprovisionarse de las tierras del oeste rodeadas en rosa, pues Rob bloquea su línea de suministro. Mientras todo esto ocurría, Renly Baratheon y Stannis se habían proclamado reyes. El heredero auténtico era Stannis, pero Renly contaba con muchísimas más tropas. Cersei Lannister, muy asustada de la situación, decide aceptar devolver a Ned a los Stark y quedarse a Sansa como rehena para evitar que les molesten. Sin embargo, Joffrey, con su estupidez de niñato, manda ejecutar a Ned Stark, fastidiándolo todo. Rob Stark y sus vasallos no saben qué hacer de si aliarse con Renly o con Stannis. Así que lo que hacen es proclamar a Rob rey en el norte y en el Tridente, convirtiéndose los Tali, parientes suyos, en sus banderizos. Y bueno, hasta aquí cierro mi vídeo. Acordaros de darme likes si os gusta y de suscribiros y darle a la campanita si queréis ver más vídeos. No olvidéis darle a la campana. Y bueno, os traeré la segunda parte de esto y quizá me entretenga con más cosas. Podéis hacerme peticiones o comentar qué os ha parecido. Yo os escucharé y os responderé. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!